Les comento que el Centro Operativo de Emergencias del Aeropuerto Internacional de Cancún nos informa que debido a la falla en el sistema operativo de Microsoft, ocasionada por la herramienta de ciberseguridad, Crown Strike, está afectando vuelos a nivel mundial, incluyendo a varias líneas aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Hasta el momento tenemos las siguientes cancelaciones. 24 en 11 llegadas y 13 salidas. Al corte de las 11 de la mañana tenemos 99 vuelos demorados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, de los cuales 51 son llegadas y 48 salidas. Es importante señalar que no todas las demoras son atribuibles a la falla de Microsoft. En las líneas aéreas como Viva Aerobús, United, Spirit, Sun Country, Volaris, Delta, Aeroméxico, Frontier, Southwest, American Airlines, Air Canada y Thompson son las que tienen hasta el momento afectaciones. Cabe mencionar que los sistemas del Aeropuerto Internacional de Cancún no presentan ninguna afectación. Tampoco presentan ninguna afectación nuestros aeropuertos hasta el momento de Tulum, Chetumal y Cozumel. Les pediría que estén atentos a la información oficial que emiten las aerolíneas a través de sus redes sociales, sus sitios web y a través también de los comunicados que tienen de manera personal a través de sus correos electrónicos. Por nuestra parte estaremos compartiendo un listado con direcciones web y los teléfonos de cada una de las aerolíneas que conectan a Quintana Roo con el mundo entero. Esto para que se contacten y anticipen por posibles afectaciones o la normalización de sus vuelos. Estaremos informándoles en tiempo y forma a través de nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con cada uno de sus vuelos, llegadas o salidas, si esperan a familiares.